Y que la voz del compañero Zacarías nos acompañe para enrumbar un país pacífico, un país demócrata, un país tranquilo. Con estas palabras, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se solidarizó con la familia de Zacarías Meneses, militante del mismo partido que perdió la vida el último martes y pidió a las autoridades una investigación al respecto. Nuestro profundo pésame, nos sumamos a este dolor y por eso estamos acá. Esto debido a que se dijo que su muerte se habría producido tras un enfrentamiento con supuestos militantes de fuerza popular, hecho que se habría producido el jueves 24 de junio en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, la policía indica que el fallecido ni siquiera estuvo presente en ese incidente. Estar internado el 24 de junio no estuvo presente en ese acto aislado de enfrentamiento o ataque de ambos partidos, totalmente descartado. El comandante general César Cervantes explicó la línea de tiempo que se tiene hasta el momento sobre los hechos. Entonces, el día 22 de junio, la persona del señor Zacarías Meneses, taco de 58 años de edad, fue llevada al hospital Nosocomio 2 de mayo. Quedó internado hasta el día 28 de junio, que lamentablemente dejó de existir. Es decir, el certificado de defunción nos dice causa de la muerte cirrosis hepática. Mediante su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informó que el segundo despacho provincial penal de la Tercera Fiscalía Superior Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, inició diligencias preliminares para esclarecer las causas de esta muerte, por lo que se procederá también a la toma de declaraciones de los familiares y presuntos testigos de los hechos, materia de investigación. Las investigaciones fiscales se realizarán durante 40 días contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero ¿quién es Zacarías Meneses? Para quien la vocera del partido, Dina Boluarte, envió flores a su velorio. Este Zacarías es un militante de esta base que ha venido a apoyar desinteresadamente al presidente Pedro Castillo. Es un empresario de Cuchano, que tiene sus chacras y tiene otras empresas. Por su parte, el ministro del Interior, José Elise, dio a conocer que la Policía Nacional continúa investigando los hechos. El señor Zacarías Meneses Taco habría fallecido debido a una enfermedad que padecía. Sin embargo, y en tanto se dice que su muerte habría ocurrido como consecuencia de actos violentos, la Policía Nacional ha iniciado la investigación respectiva. Y vamos a ir a pasos con esta información porque estamos hablando del fallecimiento de una persona y también del dolor de su familia en medio de esto. Leonardo Cabrera tiene información en vivo. Leonardo. Muy bien, estamos viendo a Leonardo. No alcanzamos a distinguir quién es la persona que se encuentra a su costado. Evidentemente, simpatizantes que también se han acercado y se han conocido al lugar del velatorio. Leonardo, ¿nos puedes aclarar, por favor? ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! Bien, vamos a tener allí las imágenes. Sin duda, es el lugar del velatorio. Vemos que han llegado a este lugar arreglos de flores que suelen enviarse cuando se está expresando las condolencias en medio de esa situación. A ver, y Junior Velázquez más bien se encuentra en Mala. Allí estaba el general Cervantes y tenía información. Junior, ¿pudieron hacerle la entrevista y la consulta sobre las declaraciones de horas de la mañana sobre el fallecimiento de Zacarías Meneses? Estamos en lo que ha sido parte de la inauguración de la Central de Cámara de Vigilancia y desde la inauguración de las 16 juntas vecinales de todos los distritos de la provincia de Cañete, en donde ha participado el comandante general César Cervantes. Él nos dio detalles después de este evento y además también conversamos acerca de lo que ha sido la muerte de Zacarías Meneses, partidario de Perú Libre. Él nos ha manifestado que la policía viene realizando las investigaciones que ese señor habría ingresado el día 24 de mayo al hospital 2 de mayo por tema vinculado por una enfermedad de lo que sería la cirrosis. Es por ello entonces que el comandante hasta el momento sí ha confirmado esa información de lo que se dice que sería que este señor habría muerto por cirrosis. Él nos ha dado unas declaraciones y ya me imagino que ustedes lo deben estar, en los próximos minutos ustedes lo van a compartir. Seguramente, sí, claro que sí, Junior. Entonces él se ratifica en lo que dijo temprano, que según la línea de tiempo, el señor Zacarías Meneses habría ingresado antes de esos enfrentamientos que además fueron noticia, fueron noticia porque evidentemente nadie está a favor de esos hechos de violencia y con lo que se desvirtúa o deja de tener valor esta denuncia que se ha hecho desde anoche desde Perú Libre sobre que la culpa la tendrían integrantes de este grupo La Resistencia. Bien, sí, hay dificultad para comunicarnos con Junior, vamos a estar con él hablando más adelante. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de tomar también contacto con Leonardo Cabrera y recibir mayor información más adelante porque lo importante es esclarecer este hecho que lamentablemente un fallecimiento que es motivo de dolor se ha terminado manchando con este tipo de denuncias. Y era un tema también importante para hablarlo con quien postuló a la vicepresidencia de la República con Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte, quien además también ha recibido otro tipo de denuncias y se ha hablado mucho respecto a su postulación y por eso la habíamos invitado para hablar en 90, mediodía. Se confirmó la entrevista hasta hace unos minutos que nos acaban de cancelar la comunicación. Se lo tenemos que comunicar a usted porque había un compromiso de parte, se nos había confirmado que hablaríamos esta tarde con la señora Dina Boluarte, pero nos ha cancelado y han quedado varias preguntas en el aire respecto de los temas en los que se le está involucrando, pero también respecto de esta denuncia grave que se ha hecho desde Perú Libre o desde simpatizantes también y miembros de Perú Libre y además otros temas también respecto a las políticas de gobierno y lo que se está diciendo al interior de los equipos técnicos y demás. Así que bueno, allí lo dejamos, esta es la información, teníamos que mencionárselo.